Desde el Cabildo de Lanzarote se ha iniciado expediente para declarar bien de interés cultural el oficio de carpintero de Rivera Artesanal. La declaración de bien de interés cultural le corresponde al Gobierno de Canarias, nosotros le vamos a pasar todo el informe y la documentación, porque entendemos que se merece este oficio su protección, su conservación, para que no se pierda en el tiempo. Es la primera vez que se declara como bien de interés cultural un bien inmaterial, es un bien intangible, no es un edificio, no es un yacimiento arqueológico, no es un yacimiento paleontológico, pero sí es un oficio que dio mucha actividad económica, desde aquí comieron muchas familias de Lanzarote, de Canarias, y por tanto es parte de nuestra historia. En este momento estamos sustituyendo de muy mala manera, porque hay muy poco trabajo, los barcos de pesca ya cada vez hay poco, y nosotros lo más que nos traba son las trabas burocráticas, que para construir un barco tienes una cantidad de papeleo, y es un poco lo que le echa para atrás la gente a la hora de construir un barco. Yo creo que en esta iniciativa del Cabildo, si se lleva adelante entre todos, trabajando juntos, sí se podría hacer la única iniciativa que quedaría al futuro, lo que nos quedaría sería eso, y más bien un problema de cultura, que acerquemos a la gente la necesidad de mantener esto. O sea,